Pero como decía Shakespeare, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. No, claro. Y el destino me barajó una carta, y es que yo estando en Brasil, leo, me encanta leer, que es una de mis dos pasiones, y leo una revista de negocio, gigante asiático, aterriza en Brasil. Y ahí leo que esa empresa china de televisores, TCL, decía el mayor fabricante del mundo en televisores, aterriza en Brasil. Y yo le digo, ¿qué marca es esa? ¿Cómo que el fabricante, el mayor fabricante de televisores del mundo, y no está en República Dominicana? No, pero... Le llama la atención. Me llama la atención, y casi lo veo como una incoherencia. ¿Tú sabes qué yo hice? Escribí a la fábrica. Y me responden, y me dicen... Yo le digo, ¿tienes algún negocio en Dominicana? Dominicana Republic. Y me contesta el chino, no, no tenemos negocio en Dominica. Le digo, no, no es Dominica, es República Dominicana. Y ahí me dice el chino, ¿tú vienes a la feria de Wenshu? Es una feria. Sí. Te estoy hablando de 97, 98. Hace unos años ya. Y yo le digo, sí, sí. Pero una pregunta ahí mismo, doctor. ¿Usted estaba activo en la medicina? Sí, claro. Para la época. Entonces le llama la atención el tema empresarial ahí mismo. Ahí mismo, claro. Esa es mi segunda pasión. ¿Qué pasa después de eso? Entonces veo eso. El chino me dice, ¿tú vienes a la feria? Yo digo, claro. Llamé a un amigo que es mi compadre, que en ese momento era un alto funcionario de American Airlines, y yo le digo, compadre, yo necesito estar el lunes en China. Oye, ¿usted nunca había ido a China? No, en ese momento no. Mi primer viaje. Me monto en mi avión, llego a China, y ahí voy a la feria, y ahí consigo la distribución exclusiva de TCL, que hoy día es la marca número uno en el país. Oiga eso. Que la opera, la distribuye a Radio Centro, valga la publicidad. Después le mandamos la partura. Exactamente. Y esa fue mi primera experiencia en la vida empresarial. Pero usted no fue el médico de consulta, el médico de consultorio. Aquí no tuve la oportunidad, excepto en mi pasantía, que sí lo fui. Pero luego de regresar de Brasil, no, porque tengo, digamos, ese primer éxito empresarial con TCL. Me involucro en eso. Yo soy apasionado por las tareas que asumo. Yo me entrego al 110% cuando asumo una iniciativa, un proyecto. Yo no sé tomar nada media. Como dice la Sagrada Escritura, que lo tibio lo saque de tu boca. Que sea frío, que congelo, caliente, que queme. Y entonces, ¿qué me pasa a mí? Vuelvo yo a lo que es el destino como fuerza histórica. Ahí yo me entero que Fernando Aníbal Capellán, del Grupo M, quería mudarse del Parque de Zona Franca a Víctor Espallá Mera. Ah, bueno. Pero usted no se tranquilizó después de los televisores. No, jamás. Yo soy un alma en permanente evolución. Sí. Y me entero de eso y también sé que la van a buscando en la zona del Centro Español. ¿Estamos hablando de qué año? 99, 2000, por ahí. Yo soy un poco impreciso con la fecha, pero alrededor de 99. Pero más o menos por ahí. Y yo llegué al pase y digo yo, pero yo conozco a la viuda Dumí, que tiene su casa ahí frente al Centro Español. Los típicos Dumí. Y yo, pues yo voy para allá y me aparezco donde la viuda Dumí, que yo la conocía, porque una compañera mía de la universidad era sobrina de ella. Ah, pues ya usted iba en coche. En coche y llego allá donde doña Bienvenida. Oye, una sobrina de ella era compañera mía de promoción en medicina. Y un nieto de su hermano también era mi compañera. Oiga eso. El doctor Gregorio Núñez, un ser maravilloso que ahora ejerce en Macarles, Texas. Y ahí voy yo donde la viuda Dumí. La viuda Dumí en su performance característica me dice, yo no estoy en vender. No, ahora no quiero vender. Pero los sobrinos de Yapur sí. Ahí voy yo donde los sobrinos de Yapur. Dumí. Gente con cuartos que no le impresiona ninguna oferta. No, ninguna oferta. Pero Dios. Qué difícil. Dios y el destino siempre apoyan a quien obra de buen corazón. Sí. Y que tiene determinación y persigue sus sueños. Como dicen los gringos, to make a long story short. Llego a un acuerdo de comprarle, creo que eran 215 mil metros de tierra. Ajá. A los sobrinos de Yapur. Es una historia que yo nunca he contado. Fíjeme. Exclusivo más de cerca. Sí. Por eso estamos más de cerca que el día de hoy. Yo nunca le he contado. Le compro los terrenos. Pero yo en mi cuenta de banco no tenía 100 pesos. Porque regresaba del exterior. Sí, sí, claro. Y fui donde un hombre extraordinario. Que yo estoy convencido que hay un cielo. Y estoy seguro que esa persona tiene que estar en el cielo. Que es don Manuel Arsenio Reyes. Ajá. Fui donde él, a quien conocí, a quien yo respetaba. Y le digo, don Arsenio, yo tengo un negocio. Y necesito su respaldo. Y me dice, cuéntame. Yo, mire, esto, esto, esto y esto. Y yo compré esta tierra. O sea, tengo una promesa de compra. Me garantiza ese derecho. Por 15 días. Sí. Pero yo no tengo un peso. Y me dice, ¿y de cuánto es el lío que tú te has metido? Yo, bueno, todavía no es el lío porque es una promesa. Que si yo no lo ejecuto no pasa nada. Pero el negocio consiste en esto, esto, esto y eso. Y me dice, no. Pero yo ese dinero yo te lo presto. 15 millones de pesos. Hoy, esa época, estamos hablando casi de un millón de dólares o más. Un dinero. Me dice, ese señor, que Dios lo tenga en gloria. Cogió su teléfono, llamó al Banco Popular a un ejecutivo importante del Banco Popular. Le dijo, yo no necesito 15 millones de pesos hoy. Y obviamente, como él era accionista, el Banco Popular, un accionista importante. Cuando cerró el teléfono me dijo, ve a la calle del Sol. Te va a atender Novella García. Ajá. Y ella te va a entregar el dinero. Y yo, no, espérese. Yo le tengo que firmar un documento a usted de eso. Y dice, no, 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 no. Oye, así fue. Oiga, oiga, oiga. No, no, no. Me tenía que firmar nada. Y yo, no, yo no lo cojo. Si firmale, si yo me muero. Eso es lo que me dijo el señor. Yo le dije, si yo me muero. Si firmale nada mejor. Si te mueres, yo voy a perder más que eso. Así era ese señor. Bendito. Y entonces yo le dije, no, pero entonces dígame, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Porque yo quiero que lo hagamos en sociedad. Me dijo, no. Yo no quiero un centavo de eso. Y nunca acepto un centavo. Y yo que soy un terco, le digo, no, pero dígame, ¿qué obra? ¿Qué yo voy a hacer? Porque esto está muy fácil, ¿verdad? Claro, pero yo le dije, ¿qué obra social usted quiere que hagamos? Y me dijo, mira, yo quiero que hagamos esto y esto, pero que nadie lo sea. Y eso yo hice. Y no lo menciono. Claro, claro. Con rando su deseo. Así es. Pero compré el terreno. Y como a los 10 días de comprarlo, se lo vendí al Grupo M. Es una operación que en ese entonces me dejó un beneficio importante. Importante. De millones de dólares. Así es. En ese año. Entonces se atrevió. Yo me imagino entonces que de ahí en adelante la actividad empresarial continuó. Pero continuó, aunque no en la medicina, en la actividad empresarial, pero sí también en el aspecto de la cátedra. Sí, sí, claro. Mira, la docencia es mi pasión. ¿Desde qué año en la cátedra? Mira, yo comencé en la universidad a ser, en esa época la llamaba monitor, era un profesor de prácticas. Sí. De laboratorio. Los famosos monitores. Sí, estando en cuarto semestre, quinto semestre. Yo tuve la suerte de que me seleccionaran para eso. Me ofreció la licenciada Cristina Abreu. Una mujer maravillosa, extraordinaria, de unos valores, de un talento y de una capacidad fuera de serie. Ella digamos que fue la madrina, el hada madrina que me involucró en la docencia en ese momento porque yo lo que estaba como un estudiante disciplinado, bueno, con buen desempeño. Pero nunca soñando con entrar en la cátedra de nada de eso. No, nada. Destacarse solamente. Ella fue la que me llevó a eso. Me motivó, me formó, me entrenó, me capacitó en mis tiempos libres y asumí ese reto y ese desafío de comenzar a enseñar siendo un estudiante de cuarto, quinto semestre. Se vio el caso curioso que compañeros míos que entraron conmigo a tercer semestre terminaron siendo alumnos míos. Oiga eso. Sí. Pero de una manera u otra, usted en la cátedra, y vuelvo a insistir con esto, sigue involucrado en la medicina. Ah, claro, claro. A nivel por lo menos teórico y de enseñanza. Así es.